¿Qué más chulines? ¿Cómo vamos? Bueno, antes de realizar los trabajos mecánicos, eléctricos y electrónicos en el Twin Cam, vamos a determinar la potencia y torque inicial. Así que bueno, aquí ya le tenemos al vehículo muchachos, lo tenemos en nuestro dinamómetro y vamos a realizar la prueba. Vamos a hacer cambio de cámara. Y aquí le tenemos al Twin Cam muchachos, conjuntamente con Quinteritos, el dueño del vehículo. ¿Qué más Quinteritos? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal Gris? ¿Cómo vamos? Ahí, cuéntame, ¿me puedes decir tal vez algo con respecto al auto? Bueno, el auto lo adquirí hace unos dos meses, puede ser. El auto lo compré, estaba parado. Obviamente fuimos, llevamos al taller Total Car. Bajamos todo lo que pudimos para hacer un overhaul. Ya. Un cabezote como la parte de abajo. Cambiamos, como te digo, un overhaul completo, chaquetas, biela, bancada, rines. Entonces podemos decir que el motor está nuevo. Prácticamente está nuevo. Ya, perfecto. Para partir de lo que, tener una buena fiabilidad de lo que uno sabe cómo es el carro para poder andarle bien. Chévere. Ahora, coméntame, ¿qué problemas presenta el Twin Cam? O sea, la verdad, estaba, como con el antiguo dueño conversamos, estaba programado el auto. Pero no sé si tal vez como este tiene la, 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 la fulltage tiene la, la capacidad de manipular desde la pantalla. Creo que tal vez alguien ahí metió mano, movió parámetros de alguna cosa. Pero bueno, el carro no prendía. Tocaba, para prender y conectar el, el sensor, el TPS. Eh, para prender y cuando ya estaba prendido tocaba desconectarle para que pueda andar, pero era un consumo de gasolina. Excesivo. Diez dólares duraba un proyecto, te digo, condado Pomazqui, Pomazqui, Quito. Demasiado. Era demasiado. Perfecto. Para manejar igual era como estar en un, en un caballo, o sea, le saltaba mucho cuando salía, tenía, corcoveaba, como vulgarmente dicen. Ya, presentaba a trancones. A trancones brutales. Ya, perfecto. O sea, estaba inmanejable. O sea, por resumir, a un punto estaba inmanejable el, el carro. Como digo, creo que manipularon tal vez desde la pantalla porque se fue la configuración a, a la nada, entonces. ¿Y con respecto a la potencia del auto? Ah, eso es otra cosa. Llegaba como a las dos mil y en vez de sentir que sigue empujando el carro, se tapaba. Cuando está tapado el carro, ya no, no desarrollaba más. O sea, estaba, completamente se quedaba. Chévere. Aplastar mucho el acelerador para que algo, algo desarrolle. Perfecto. Entonces, ¿cuántos caballitos crees que está así como está ahorita el auto? Chuta, como original. Tal vez está unos 80. Por ahí puede estar. Yo sí, sí, creo. Pues que no tiene mucha fuerza, el carro está totalmente vago. Tal vez piense unos, unos 80. Ya, perfecto. Y justamente esa es la prueba que vamos a realizar en este momento, muchachos. Vamos a determinar el torque y potencia inicial del vehículo antes de realizar los trabajos. Así que bueno, demos inicio a la prueba. Hemos concluido con la prueba del dinamómetro, muchachos. Así que bueno, ¿qué le sentiste al auto, Quinteritos? O sea, sí, como te he comentado, o sea, sí tiene unos atrancones. No, no sube bonito desde abajo. Ya. Se demora en subir las revoluciones. Se le siente vago todavía. Al auto. Al auto. Perfecto, vamos a ver cuántos caballitos marcó en este momento. Ya. Vamos a ver. Vamos acá a nuestro sistema. Acá tenemos la curva de potencia y torque. Vamos a aplastar F9. Y listo. Damos inicio con 85 caballos prácticamente a 5600 revoluciones. Y un torque de 11,1 a 3200 revoluciones. Estos son los valores con los cuales, como les decía muchachos, damos inicio a los trabajos en el Twinkan. Vamos a ver cuántos caballitos le sacamos al auto. Y bueno, no se diga nada más. Demos inicio a los trabajos.